La novia más linda La novia más elegante Causará conmoción Jamás he sentido algo tan fuerte Jamás he sido tan feliz Más me acompaña una nube extraña Que cubre mi vida de gris Será una gran boda Con música y baile de lejos Muchos vendrán Por millas y millas Se escuchará fiesta Y así todos cantarán Él ha llenado mi sueño dorado Dándome su corazón Más no se aleja Este tormento Esta premonición Más no se aleja Se ve usted preciosa, hermosa, divina mujer, frágil, tan inocente, digna de ver. Que pretende un monstruo horrendo abusar de mí, y quién eres, qué es lo que quieres, y por qué estás aquí. Tú pudiste ser mi madre o mi hijo y hogar, Víctor niega ser mi padre, quien me ha enseñado a odiar. Calla, canalla, hombre longón, no puedes hablarme así, es incapaz, Víctor jamás, tú te arrepentirás. Tu hombre es un irresponsable, no enmienda sus errores, Es un niño con sus caprichos, no enfrenta sus temores. Eres tú, el cobarde, que acecha a una mujer, Cuando encuentras indefensa y asustas por placer. No sé de quién me estás hablando, Víctor es lo mejor, Tú que por mi vida ha pasado, Estás en un error. Veo que en verdad lo amas, No lo puedo soportar, No puedo permitir que se consume su felicidad. Padre, aquí te dejo pagado, Todo lo que tú me has dado, Muerte y soledad, Sin una sola ronda de piedad. No lo amas, No lo amas, No lo amas, No lo amas. No lo amas, No lo amas. No lo amas, No lo amas. No lo amas, No lo amas, No lo amas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!